Mauricio Vázquez, comisario de higiene del municipio, señala que no es correcta la aversión de que serían solo 4 establecimientos los impedidos de elaborar en este sector. Se encuentran 15 establecimientos suspendidos de actividades, no son 3 ni 4, son 15 establecimientos. 15 establecimientos que han sido suspendidos en legal y debida forma. La sanción impuesta se considera la más favorable, esto es, suspensión de actividades, para obviar una cláusula definitiva. Porque es clara la resolución que yo emito, expone que se suspende actividades hasta que obtengan el permiso de funcionamiento, tal cual usted lo ha manifestado, tienen la alternativa y la tienen, la cual es cambiar su giro de venta. Se me ocurre un ejemplo, han habido bares que han decidido convertirse en restaurantes y han obtenido su permiso. Por ahora si no acogen las posibilidades mencionadas, deberán trasladarse necesariamente a otro sector de la urbe. Desde la parte netamente legal no, incluso han habido acciones de protección que hasta la actualidad nos están favoreciendo. Hay de una, de una que la negaron, hay un caso muy puntual de una licorera ubicada en la ciudad de La Zamora. Esta licorera lamentablemente proporcionó información equívoca al municipio, bueno es un tema que se va a resolver por la vía legal, con el municipio estamos analizando las alternativas que tenemos. Por otra parte, la reforma, la ordenanza de uso de suelo que les permitiría seguir laborando, depende de plazos. El funcionario insiste en que se está cumpliendo lo que dice una sentencia. La sentencia de acción de protección de segunda instancia de carácter constitucional es muy clara. Dice que se observe la ordenanza 00913 para la emisión de permisos de funcionamiento o la que se encontrase vigente. Y si se cambia esa ordenanza, naturalmente las reglas del juego cambian. Al cambiar las reglas del juego, todo vuelve a empezar. Hasta ahora, concluye, lo realizado estaría surtiendo efecto en la tranquilidad del sector. Nosotros con estos controles hemos disminuido sustancialmente, tanto así que hemos recibido mensajes de felicitación de la ciudadanía. Hay fotos que corroboran del particular. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.